Tiempo regresivo, atención, 30 segundos, se va a acabar Burray, tiene la pelota para el equipo del Barcelona. Los últimos 40 segundos del partido le pega a Burray, la manda larga, salta Garcés, corre al medio que también. Ahora Mastriani tiene la pelota, mete la pierna, toca para Valencia, la derecha que no ha hecho nada tampoco Valencia. El lateral es para el equipo de Gualaseo, el lateral es para Gualaseo, faltan 3 segundos, faltan ahora 2 segundos, falta 1, se va a acabar, terminó el tiempo reglamentario, estamos en manos de Carlos Orbe, el juez del partido, va a decretar la finalización del partido, levantó los brazos, hasta aquí nomás, se acabó, terminó, se acabó, terminó, se acabó, terminó. Se lanzó el piso Leonardo Vanegas, técnico de Gualaseo, y festeja el triunfo sobre Barcelona, 1 a 0 en el Monumental, victoria, victoria del visitante Gualaseo, ante el Barcelona, 1 a 0, con gol de Joaquín Vergés, ha ganado el cuadro de Gualaseo, por primera vez en su historia, le ha ganado en el Monumental, a este crecido Barcelona. ¡Sí señor! ¡Se acabó! ¡Terminó el partido! Y ahora, las estadísticas del partido. Las estadísticas de Barcelona, 0, Super Gualaseo, 1, 17 remates para el Barcelona, 15 remates para Gualaseo, 4 tiros al arco para el cuadro canario, 2 tiros al arco para el Gualaseo, 66% de posesión para el Barcelona, 34% de posesión para Gualaseo, 495 pases dio el cuadro canario, 272 pases dio el Gualaseo, 85% de la precisión de los pases para el Barcelona, 77% de la precisión de los pases para el Gualaseo, 11 faltas cometió el cuadro canario, 11 faltas cometió Gualaseo, 3 amarillas para Barcelona, 2 amarillas para Gualaseo, no hubo expulsados, un upside le pitaron al Barcelona, no le pitaron upside al Gualaseo, 7 tiros de esquina cobró el cuadro canario, un tiro de esquina cobró Gualaseo, son las estadísticas de Barcelona 0, Super Gualaseo 1. Muy bien, muchas gracias a Cristian Carrasco por esas estadísticas de este partido histórico, como lo calificaba Gerardo España, que tuvo la narración de este partido junto a Dua Cedeño, que partido que ha hecho Gualaseo realmente, ha hecho un partido muy completo, contra un Barcelona con tantos problemas realmente, metido en el hoyo, yo sé que aquí dimos un parte de lesionados extenso de Barcelona, pero también le faltaban muchos jugadores a Gualaseo, de la poca plantilla que tiene un equipo recién llegado de la B, y acaba de ganar a Barcelona en su propio estadio, ante la desilusión de su gente, y la alegría enorme de este equipo, que muchos hasta contamos como equipos ascensores, bueno, victorias como las que ha tenido contra Melec, y contra Barcelona de Gualaseo, lo tienen con más puntajes que otros que están en el fondo de la tabla. Vivimos una jornada especial con el golazo de Vergés, las buenas defensas de los centrales Montaneda y Gordillo, realmente estupendos, e inostrosa, desde que comenzó el segundo tiempo, trabajó bastante, y terminó siendo héroe el capitán de Gualaseo, especialmente con esa salida, realmente tan deportiva como arriesgada, yendo contra Garcés, que le podía haber tocado la pelota, y la sacó como un defensa, sabía que con las manos no llegaba, salió con la pierna derecha, y rechazó con todo esa pelota, y de ese contraataque casi hace el segundo, el equipo de Gualaseo, realmente tienen para estar muy orgullosos, los aficionados de Gualaseo, y el equipo de Gualaseo, y el equipo de Gualaseo, se puede...